Empezamos el lunes, hoy voy a tener una conversación con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, viene de visita. Ahora, adelanto a decirles que como todavía no es presidente en funciones, no se va a llevar a cabo la ceremonia que se realiza cuando se trata de un jefe de Estado. Esto es una visita que estimamos mucho del presidente electo, pero no es propiamente una visita de Estado y somos respetuosos, cuidadosos del protocolo y del ceremonial de un gobierno republicano. Entonces, vamos a recibir al presidente Alberto Fernández, al que ya felicitamos por teléfono y ahora vamos a tener oportunidad de platicar bastante tiempo y vamos a comer juntos, o sea, vamos a tener oportunidad de intercambiar puntos de vista. Y ya luego se les va a informar de lo que se haya tratado. Nos importa mucho en el caso de Argentina, como de otros países, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, de amistad entre nuestros pueblos y ese es el tema a tratar básicamente.